Comenzamos el programa hablando sobre ganadería, en este caso desde el stand del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, junto a Ulises Forte, presidente del IPCBA, que esto nos decía. Acompañar a los amigos cabañeros que tienen el esfuerzo que hacen para ir mejorando la genética permanentemente, acompañando a los productores, a todos los sectores de sí mismos, con diferentes charlas que se dan y demás. Proporzando todas las cosas, informando y capacitando a la gente de la ciudad. O sea, hay un tremendo, aunque parezca mentira, hay un tremendo desconocimiento de cómo es la carne, de los cortes, de qué se está comiendo, cómo estamos consumiendo, cómo es el nivel mercado externo, mercado interno. Yendo al conocimiento, parece raro porque somos una cultura carnicera, pero la verdad que nadie tiene la obligación de saberlo. Entonces, nosotros estamos muy contentos de eso, el stand tiene muchísimas visitas de gente que retira su folletería, su material, pregunta, responde a las encuestas. Así que, bueno, hemos logrado un stand muy proactivo. Y además también, por supuesto, participando en todo lo que hace a la capacitación del sector, con las jornadas que ustedes hacen y aquí mismo, aquí adentro, en la semana de la ganadería y la carne. Sí, claro, tenemos participado hoy en esa jornada que se han hecho, ha tenido panelistas de primer nivel del instituto, tanto a nivel dirigente como de sus funcionarios técnicos. Y en el interior muy firme, vos fijate que en cada jornada, cada semana que hacemos, cada vez más gente. Y bueno, y ahora tenemos la agenda medio complicada. Estamos en Villaguay ahora el 17 de agosto, pasamos a estar en Tucumán el 19 de septiembre, el 28 de septiembre estamos en Bajador Martínez de la Pampa, después en octubre, Semano Recuerdos, Viena, en noviembre la zona de Río Cuarto. O sea que ya tenemos la agenda completa y ya nos tenemos pedidos, para mí que viene Chacobuco y Marcos Juárez. Hoy el gran desafío es mantener China, es llegar con el enfriado, llegar con el hueso. Estamos discutiendo muy fuerte con Japón. Japón antes de fin de año es una realidad que nos va a comprar carne en el sur de la barrera patagónica. Ya se inició el protocolo para todo el país, para el norte de la barrera patagónica también. Los de Estados Unidos, bueno, depende más de eso que de nosotros. Nosotros en Chile estamos incrementando, o sea que la carne europa, estamos haciendo un estudio de biotipo y vamos a terminar haciendo una campaña publicitaria muy fuerte como para poder llegar con más cortes. O sea que el mundo está amando carne, nosotros estamos en condiciones de abastecerla, pero también es cierto que tiene que ver con la suficiente gradualidad de ir aumentando la producción y la productividad para ir acompañando de los mercados internos y externos. ¿Nadie se atrevería a descuidar un mercado interno como el de la Argentina? No, es una locura, una locura. La verdad que el mercado interno es la gran fortaleza. Vos hablás con un australiano, un nuevo ozolandés y lo primero que te dicen es que admiran nuestra fortaleza, que es el mercado interno. Es el 90% de nuestro mercado. Yo creo que la Argentina tiene que llegar al histórico 80-20 que tuvo en su momento, pero ese 80-20 no es sacando carne de un lado por el otro, sino aumentando, tener mayor producción de carne para abastecer los dos mercados. Además tenemos unas grandes fortalezas. Además, la cultura carnesera es que el mundo demanda la carne que menos comemos nosotros. Entonces la verdad que no competimos entre sí, sino que nos complementamos. Queda mucho por trabajo. Sí, sin duda queda mucho por trabajo. Hay que bajar el costo argentino. O sea, el costo argentino se baja con eficiencia de los privados, pero también con políticas públicas de acuerdo. Si vos los gastos de infraestructura, los costos burocráticos, los costos de flete, los costos de negocios, un dólar no competitivo, hace un combo que perdemos eficiencia de competitividad con otros países. Pero, bueno, despacio se va lo grande.